Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en la casa que cogimos el encargo el último día donde había sucedido una explosión por culpa de unos niños un poco inquietos Y bueno, arreglamos todo el asunto, limpiamos, ¿no? Y ahora lo que nos quedaba, si no mal recuerdo, la verdad es que esta casa me parece súper bonita O sea, imaginaos la fantasía de entrar y encontraros con esto así, tan amplio, tan abierto, la cocina abierta también Pero en un rinconcito distinto, esto que lleva al garaje, ¿verdad? Lo único que me medio chirría, tirría, iba a decir tirría Lo que me medio chirría es que nada más entrar aquí, la primera habitación que haya sea un vestidor Un vestidor en el que las puertas tienen cristales, esta también, por lo tanto se podría ver E incluso aquí, bueno, si pones a lo mejor una cortinita o un estor o algo, pues bueno, no pasa, ¿no? Pero es que aquí se ve y si te cambia, pues todo mal Y lo siguiente es un baño, no sé, es un poco raro Las dos habitaciones es estas, las siento un poco extrañas Pero la verdad es que esto me encanta, me parece súper bonito Y el hueco este es súper bien aprovechado para poner la camita del perro y demás Aunque yo seguramente, conociéndome, la pondría aquí al ladito del sofá para que esté cerquita mía Pero bueno, después de este momento de, no sé, de liada mía sola aquí hablando a lo mío Voy a revisar esto, ¿vale? Porque no recuerdo, vale, esta habitación no teníamos que hacer absolutamente nada En el baño tampoco, vale, entonces teníamos que hacer aquí En estas dos Y en esta, cierto, cierto Aquí tengo, no tengo que vender la puerta Vale, a ver Conoca paneles flotantes oscuros Compra el objeto Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que comprar esto Vale, pero dadme un momento Antes de comprar esto tenemos que poner paneles Vale, pues vamos a hacerlo La verdad es que no sé cuántos me hagan falta Pero vamos a comprar estos, por ejemplo Y supongo que tengamos que ponerlo Cada panel Cuidado, que cada panel es un 1% No sé si estén justitas o como Pero yo lo voy a poner por todo O sea, aunque luego complete el 100% Y no me haga falta Seguir, lo voy a colocar por todos lados Porque me parece feo que quede una parte con ladrillo Y la otra normal, ¿no? Con la madera Es como que una combinación un poco rara Así que es verdad que se me está gastando Como que muy rápido aquí Los paneles Pero no pasa nada Dinero tenemos, supongo Aunque el presupuesto ya Ah, no, tengo bastante Vale, pensaba que el presupuesto era el progreso Me estaba yo liando Hemos conseguido hacer esto Con 3 que hemos comprado Yo creo que vamos a necesitar 4 o 5 más Por lo menos 1, 2, 3, 4 y 5 Probablemente necesitemos incluso Alguno que otro Por la parte de arriba Y esto de aquí seguramente Pero bueno, al menos ya esto lo tenemos Ahora sigo con eso Aquí Vale Este, perfecto Voy a intentar Coger En el mismo siempre Por si Al final no sobra alguno Que no lo creo Pero bueno Si nos sobra Por lo menos podremos venderlo Y conseguir más dinero Que si Lo dejamos a media Supongo No lo sé La verdad Vale Me faltaba este por aquí Vale Muy bien Creo que lo he calculado Bastante bien A lo mejor A lo mejor me sobraba uno No lo sé Ahora lo veremos Siempre me gusta Siempre me gusta un poco Adelantarme un poco A todo Y no hace falta En realidad Y creo que sí Que las paredes van Perfectas No me he podido creer Dije cuatro o cinco Compré el quinto En plan un poco Por No sé Porque sí ¿No? Y al final Mirad Espérate Esto aquí Y vendemos ¿No? Y aquí no tenemos que hacer nada más Seis con algo Quince con algo Y cuarenta y seis Bueno No está mal No está mal Y ahora me toca Comprar Esto Que yo quería primero Poner los paneles Para ver de qué color Elegíamos El armario este ¿No? Es que esto me gusta Es que me gustan tanto Los colores así oscuros Yo lo siento Quizás tenga un problema No reconocido Pero me gusta Mira Este ¿Cuál era el que me gustaba? Este Uy ahora creo que me gusta más Este La verdad Roble marrón De momento Quizás Roble marrón El blanco No estaría mal Hombre Estaría bien Que pusiésemos Tipo La madera De las escaleras Y la madera De los paneles ¿No? Para que todo Cuadrase Así un poco Más bonito No A ver Tanto Tampoco Tanto cambio A ver Quiero mirar una cosa El oscuro Puede ser El de la madera esa Más o menos Es que no No sé si termina De convencerme Esto ¿Eh? Metal A ver Este metal No me gusta Así Eso seguro Metal No Blanco Tampoco Así Quizás A ver Necesito ver No Necesito ver La tira esta Que es lo que Más destaca Marrón O marrón O negro Yo creo que marrón Voy a poner esto Marrón Los dos Y la puerta Así O termino De ponerlo Todo igual Es que todo igual Quizás Es como Un poco Demasiado No En realidad Este era así O quizás Podríamos Poner Este así Y este así Que el marco este Tenga como Un cambio Solo esto Pero que no sea Tan Significativo No sé Lo estoy intentando Mira Este me gusta Quizás Quizás Ese Queda bonito No sé Como lo veis Yo es que a veces Soy un poco especialita Y rara Para estas cosas No me disgusta Creo que lo voy a dejar así Mira La parte interior Con las escaleras Creo que se ve bastante bien Y la exterior Con los paneles Así que Estoy convencida El problema es ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? ¿En la ventana? ¿Creéis que es buena idea? Es que no A ver De momento Es que no No da en otro sitio O sea Aquí luego no tenemos Espacio para pasar Que sería el único sitio Donde quedaría Porque aquí tampoco Y en esta pared No da Así que solo Queda este hueco Bueno Este hueco Si verdad Porque aquí Si no Sobresale No tiene sentido Si pues No Yo no lo dejaría aquí Si esto fuese Un poco Más ancho Lo hubiese dejado En esta pared No Si esto estuviese Un poco más para allá Porque me parece feo Dejarlo detrás O sea Delante justo De la ventana En realidad Si quieres Abrir la ventana O cualquier cosa Como lo haces Con todo el armado Este en medio Pero si el juego Nos pide Que lo pongamos así Pues Así quedará Voy a ver un poco Que es lo que me pide En cada habitación Esta es muy costosa Ahora mismo De hacer Esta también Creo que todas van a ser Más o menos iguales ¿Verdad? Probablemente Vale Pues vamos a A ir un poco Así Con calma Vamos a poner Esto por aquí En esta Vamos a comprar Esto Para ir poniéndolos Un poco así A la par ¿No? Uy Esto quizás Podríamos hacerlo Así fácil Para que no se nos haga Todo muy largo Hoy Vale Esto Aquí Me encanta que me siga El perrito Pero a la vez Me pone un poco Nerviosa Sinceramente Y luego Lata de pintura Mediana Para esta habitación Yo creo que sí Solo es Este color ¿Verdad? Enterita La habitación De este color Supongo Quiero llegar a creer Igual A ver Dejadme que ponga esto A ver 12% 13 No sé yo Si esto tiene Los mismos Cuadritos Por así decirlo Que Que el rellano De fuera No tengo ni idea La verdad No sé si debería De haber comprado A ver Sobre todo No quiero salirme Y pintarlo blanco Por favor No quiero comprar Pintura blanca Innecesariamente Eh Ah que Que esto ya estaba Pensaba que tenía Que comprar Los radiadores Y ya estaban Lo que pasa Que con el modo suelo No los veía Porque estaban Como transparentes Entiendo Que fallo Siento que este azul Es muy fuerte Para lo que a mi me gustaría ¿No? Por ejemplo Quiero decir Mi habitación Como podéis ver Es azul Es azul y naranja ¿No? Tiene tres paredes azules Y una naranja Eh Pero El azul es Mucho más clarito Que este Este azul tan fuerte A mi no terminaría De convencerme Para ponérselo A una habitación Y creo que la lata Me va a dar Justísima ¿No? Pues diría que sí Vale Ya tenemos Una habitación hecha Eh A ver No lo voy a vender todavía Porque no sé De qué colores Me van a mandar A pintar esto Vale Con una mediana Es igual que la otra Aquí lo ponen Yo sé que antes Lo ponía Pero ahora Vale Sí 21 metros cuadrados 18 Eso quiere decir Que hay alguno Que otro más Pero aquí no sé Si queda algún restito Para poner algo Y tú 11 Tú eres más pequeña No sé si con esta lata Me va a dar Pero lo vamos a intentar ¿Vale? Y si no Pues intentaré hacer Uno de mis truquillos A ver si funciona En el último momento Que yo creo Sí Yo creo que quizás sí De hecho estoy pensando En hacerlo desde ya Antes de que se me complique Por si acaso Solo Estoy yo ya pensando Mira, mira Voy a hacer una cosa ¿Qué color tenemos Que pintar aquí? Ah, mira Al final es blanco En realidad esta Si es 11 Yo creo que con Una pequeñita daría Pero igual voy a comprar La mediana Por lo que estoy diciendo Justamente Eh Voy a pintar esta habitación Primero de blanco Me vais a decir Cristal ¿Por qué si estabas pintando La otra? Ahora de repente Vienes a esta En lugar de terminar Primero Vale Me vais a entender Enseguida Yo primero voy a Pintar esta habitación Y Luego iré a la otra Si en la otra Veo que me falta Pintura Pues haré Un maravilloso Truco Que consiste en Coger pintura De esta lata Y en el último momento Coger de la otra Y entonces El color que se me queda Es el de la otra Es el de la otra He tanto pensado Y como esta habitación Es más pequeña Sé que me va a sobrar Vale Me queda pintar Esto Muy bien Por aquí no me queda nada ¿No? Vale Me queda pintar Uy El techo No había contado Con el techo Aquí a lo mejor Se me complica Un poco más Pero no pasa nada Igual Así Gracias Me estaba costando Esta parte Muy bien Uy Que raro Pintar el techo ¿No? Nunca había pintado El techo En House Flipper Es algo nuevo Que han puesto No diré Que no me gusta Eh ¿Dónde está la lata? Me he perdido un poco Vale Ahí Este poquito Y ya estaría Vale Entonces Con esto Ahora hago así ¿Veis? Y eso que Me he ahorrado Ahora mismo De pintura De este color Porque yo creo que Blanca ya No necesito más Entonces Hago así En el último momento Hago clung Y pongo este color Es que es maravilloso Este truco No lo uséis No lo uséis Desde luego Si vais a pintar Una habitación o algo Porque no va a salir bien Pero por lo menos En el juego Funciona Y podemos ahorrarnos Quizás Comprar otra lata De pintura Si no has calculado Bien Y hay otra lata De la que sí Que te sobra ¿No? Igual que esta Podemos hacer así Que también me ha sobrado De este azul Y así Es que esta era Un pelín más grande Que la otra Entonces No sé yo Si me hubiese llegado La pintura Ahora me va a sobrar Desde luego ¿No? Pero bueno Ahí no Espérate Que no me arrepiento Yo de haber gastado La blanca Vale Bien Ya Sufro Sufro Cada vez que tengo Que pintar Una partecita Así chiquitita Por encima De una ventana Y por último Ahí está Pues ya está Tenemos las habitaciones Preparadísimas Yo diría que esto Ya podemos venderlo Esto también Y este también Las habitaciones Están preparadas Ya para Comprar Lo que haga falta En esta ya está La puerta Vamos a dejar La portecita abierta Pero ahí Entonces voy a aprovechar Para comprar La puerta Para esta también Que vendría siendo Esto Perrito Si te quedas ahí Tenemos un problema Básicamente ¿Te quitas? Por favor A ver Me deja o no me deja Es que no sé Si es por el perro O porque exactamente Que no me deja Colocar la puerta Sé que el perro Está en medio Pero No sé si es por eso O ella Si era el perro Vale Pues ya está Esta está colocada ¿No? No está bien Esto me mata En las puertas De este juego Lo prometo ¿Qué es esto? Las puertas De este juego No No te Venga No venga Quédate ahí Me dejan Bastante Mal Porque no me suele Salir bien Eso de colocarlas Igual creo que Se van a quedar Así Ah bueno Pero esta se ve Igual ¿No? Se ven igual Ah entonces Están bien colocadas No me tengo Que preocupar Supongo Así que bueno De momento Hoy lo vamos A dejar Así Hemos Colocado La pared Del rellanito Junto con El acuario Este O lo que sea ¿No? Y hemos arreglado Las tres habitaciones Tanto suelo Paredes Techo Y puertas Ya Solo nos queda Comprar Lo que haga falta En esas tres habitaciones Que probablemente Sea lo que más me cueste Pero bueno No pasa nada Lo dejamos para el próximo día Y nada Que ya sabes Todas las cositas importantes Las tenéis en la descripción Y si os da gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós No pasa nada No pasa nada Elillahir